Llega Animal Fix con una propuesta muy interesante para que ellos tengan ese bienestar que necesitan. Queremos verlos sanos, queremos verlos felices y nos acompaña Luisa Roldán, aquí le damos la bienvenida Luisa. Y bueno, ¿por qué pensar en el bienestar de ellos y por qué las prótesis? Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa. Yo soy veterinaria fisioterapeuta y es importante porque las prótesis y las órtesis nos ayudan a estabilizar ciertas articulaciones, a dar rigidez o estabilidad en columna ante diversas enfermedades osteomusculares que ellos pueden percibir. Hay mucha gente que dice, ay, es que, ¿cómo así que para ayudar en la rodilla? Es que tienen problemas de rodillas, sí, así como nosotros, ellos también tienen alteraciones, tienen enfermedades degenerativas articulares, que muchas veces podemos hacer prevención con este tipo de cosas y no esperar a que el animal ya tenga su problemita pues como para ayudarle, sino que podemos prevenir también. Muy bien, acá tenemos almendra, almendra, ven, 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 para que sacas de aquí en directo. Y almendra será nuestra modelo porque yo aplaudo pues que profesionales como tú, empresas, pues le apuesten a eso porque como ellos pues también pueden sufrir accidentes, yo tengo el caso de un amigo muy cercano que simplemente la perrita, una labrador, brincó y no se encontró piso al otro lado y se partió, se fractura en las dos páticas delanteras. Y ha sido un tema porque entonces la operaron y llegar a ese punto donde uno no quiere ver a su mascota porque pertenece a la familia y apostar pues por esto. Entonces tú decidas de forma preventiva o ya cuando tenemos el caso de la fractura. Exacto. ¿Qué elementos, qué herramientas nos pueden servir para este tipo de cosas que le apuesten a uno a esto, a ayudarlos a ellos a tener una calidad de vida pues óptima? Claro, todo depende del tipo de lesión que encontremos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios, varias cositas que podemos utilizar. Ok. Este es como más protección de cuello para problemitas que sean cervicales. Entonces, lo que hace este protector es como dar estabilidad a esa musculatura que está alrededor de la columna para que me fije bien esas articulaciones que están a nivel de las vértebras cervicales. Ok. Entonces, perritos que tengan alguna alteración como hernias cervicales porque en ellos también se ven las hernias para evitar que se prolapse esa hernia, dar estabilidad y no genere dolores porque ellos se mueven. Y es como un pinzamiento constante. Entonces, con este nos vamos a ayudar a proteger esa musculatura y que me dé estabilidad. Ok. Perfecto. Tenemos problemitas de displasia de codo. Entonces, ponemos fijadores como por ejemplo este que nos ayuda a dar estabilidad en ambos codos. Yo tengo un pacientico en este momento que es un labrador muy grande y lo remití a Animal Fix para que me le hicieran unas estabilizadores de codo y ese perro pues sea mejor o impresionante. Se le pone el estabilizador de codo y él camina como si nada porque le da estabilidad y también en cierto modo mantiene calor en la articulación que es lo más importante para problemitas que son de articulaciones. Hay perritos y se ve mucho la ruptura del ligamento cruzado que es como en los futbolistas. Sí. Posquirúrgico lo ideal es estabilizar esa rodilla para evitar que se nos vuelva a romper porque es una cirugía que se puede dañar muy fácil si el perro está muy activo. Entonces, en este caso sería por ejemplo, este que nos va a dar estabilidad en rodilla y nos va a evitar que tenga movimientos bruscos, que ese ligamento que se corrigió se vuelva a romper, se vuelva a hiperlaxar, todo ese tipo de cosas. La verdad son alternativas que nos ayudan mucho y es algo muy novedoso aquí en Colombia porque antes el fisioterapeuta necesitaba como esa estabilidad y ayuda ortopédica y se mandaban a traer de España, Estados Unidos, de Argentina y es muy bueno porque ya está creciendo y Animal Fix se ha dado a conocer mucho, o sea, ya se conocen muchas partes. Yo remito pacientes y me dicen, ay sí, yo ya lo escuché Animal Fix, yo no sé qué, es súper bueno y hay varios, pero lo bueno de Animal Fix es que da como con la medida exacta del problema que tiene, porque ellos hacen la medida exacta del paciente, ellos van, te toman la medida, qué es lo que necesita y eso es excelente. Y perdón que te interrumpa, cuando hablamos de la salud del animal, cuando hablamos de eso, puedo estar notando que mi animalito puede estar caminando raro, o sea, qué puedo estar identificando que necesite llevarlo donde un fisioterapeuta, donde un médico veterinario, porque muchas veces, pues claro, a través de los años empiezan, como todos nosotros, ¿cierto?, a generar ciertas patologías, entonces, ¿qué tengo que estar vigilando? Bueno, hay que estar muy pendientes de cuando se levanta, si hay dificultad para levantarse, si hay dificultad para caminar, hay algo muy común, sobre todo en las razas medianas a pequeñas, que es la luxación de rótula, y es que el perrito va caminando y de repente hace así. Ok. Y entonces el propietario dice, ah, pero es que lo ha hecho toda la vida, o sea, lo veo normal porque lo ha hecho toda la vida, eso no es normal, o sea, no es normal que vos escogies. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a acudir, mirar cómo está esa luxación, mirar cómo está la rótula, a veces la luxación se clasifica en varios grados, si no es un grado tan avanzado, ¿qué podemos hacer? Acudir a Animal Fix para que nos ayude a estabilizar esa rodilla. Luisa, tengo una duda, y yo me voy a ir como a un caso extremo, donde mi mascota, sea por accidente, por algo congénito, pues presente pérdida de alguno de sus miembros, extremidades o algo. ¿Qué tipos de prótesis podemos tener hoy a la mano, como para no decir, bueno, se pueden reemplazar las paticas caseras, las delanteras? O sea, ¿qué tipo de prótesis para que si, dado el caso, mi mascota sufre un accidente, yo saber que hay como una esperanza? Sí, esas prótesis son muy parecidas a las que se usan en humano, entonces, es una prótesis que se fija literalmente del hueso, si queremos una prótesis interna, porque hay unas externas que no se pueden adherir interno porque hay una desarticulación completa, entonces, que le quitaron la extremidad desde el hombro, entonces, la mayoría de veces, ahí no se puede poner prótesis en hueso, porque no hay de dónde pegarse, entonces, ¿qué se hace? Se pone una prótesis externa, que es lo que va a hacer ese modelo, lo que va a hacer es, como, atrapar toda esta parte del tórax y poner como una patica de palo, por decirlo así, pero, pues, no es de palo, ¿cierto? Y ellos, muchas, la mayoría de las veces, se acomodan a esa prótesis externa y la aprenden a manejar perfectamente. ¿Habría opciones, por ejemplo, si mi perrito pierde dentadura, ponerle una cajita o un ojito, de pronto, entonces, ponerle ojito? Ah, lo del ojo, lo del ojo, hasta allá no. Hasta allá no, más bien cerradito. Y les ponen parches y todo, pero en dentadura, sí, aquí en Colombia, creo que hasta allá no se ha llegado, pero sí sé que lo hay en otros países. Que se puede hacer muy bien. Línea telefónica de Mi Parque, Tu Casa, 604-268-6030, para que se comunique con nosotros, si usted tiene algún caso en la casa que quiera comentarnos, que quiera preguntar, pues, en este momento, la línea telefónica está abierta. Muy bien, cuando ya nos encontramos, aquí no, 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 almendra, esos ojos de amor, cuando ya llega ese cachorro a la casa, ¿cierto? Saber de la salud de nuestro cachorro, porque siempre pensamos solamente en la comida, en el agua, en esto y ya. Cuando hablamos de la salud de ellos, para identificar también cómo tenerlo, porque tú lo acabas de decir y por eso me pegó esa anécdota que dijiste, pues, toda la vida ha brincado con la patica, entonces, ¿cómo puedo saber yo que está bien o cómo puedo identificar que hay cosas que no son tan regulares? Bueno, ¿cómo puedo saber? A la primera cojera o al primer movimiento extraño, de una hay que acudir al veterinario y decirle, ve, lo que pasa es que él coge a ratos, está como raro, pero él es animado. Es que muchas veces no lo llevan porque el perro sigue animado, el perro sigue comiendo, el perro no se queda quieto, sino que sigue activo, y los llevan es cuando, no, es que no hay que volver a parar. Ok. Entonces, si los llevamos antes, podemos prevenir muchas lesiones, porque esa luxación de rótula nos puede generar una lesión a nivel interna que ya después avanza el grado y hay que ir de cirugía, y lo que queremos evitar es hacer esa cirugía. Claro, llegará a ese punto. Luisa, ¿nuestra modelo, Almendra, tiene alguna patología, algo que se le esté tratando en estos momentos? A Almendra no se le está tratando nada a nivel esquelético, a nivel muscular sí tiene algunas contracciones, pero es muy esperable en el tamaño de ella, porque ella es un crucecito, paticortica, con el tronco más largo, pero lo bueno es que la dueña la mantiene con una muy buena condición corporal, no es una perra obesa, es una perra activa, no está encerrada todo el día, hay que decir. Eso, precisamente eso, porque, claro, hay unas razas que son paticorticos, entonces cuando hablamos vemos el salchicha, cuando vemos el bulldog, cuando vemos un buda, para los que ven mi parque, tu casa, entonces los vemos con las patas muy salidas ahí, cuando o cualquier perrito que tengamos que sea de pata cortica, ¿cuáles son las recomendaciones para esos perritos? Porque vemos que las paticas cuando se sientan, entonces hacen esto. Se les abre. Se les abre, entonces allí, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué recomendaciones? Lo más importante en cualquiera, sea el tamaño, la edad, lo que sea, de la raza, es el peso, controlar el peso, los perros no deben ser obesos, ni los gatos tampoco, porque los gatos también tienen mucho problemita músculo esquelético. Entonces la obesidad, controlar el peso y eso se ayuda con veterinario y un especialista en nutrición. Entonces obesidad, lo otro es perros de paticas muy cortas, evitar saltos bruscos. Es difícil, yo sé, porque manejar un, pues controlar un perro o un gato es súper difícil. Yo le digo a mis propietarios, pues déjelo ser perro, pero evítele o consiga rampitas, que también las hay, para subirse a los muebles o que lo suben a la cama, entonces rampita para subir a la cama. Si voy a salir a caminar con él, ser muy consciente del tamaño del perro y de mi tamaño, porque si yo doy un paso y un perro pequeño da 20 mil pasos. Entonces hay mucha gente que no es consciente con eso, y el perro va a mil y el dueño puede ir despacio, pero... Claro, qué buena sugerencia esa, porque uno lo ve mucho en la ciclovía. Demasiado, mucho. Y comenzamos nuestra tanda de llamadas. Qué alegría saludar a Luz María, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Ah, Luz Mariela, perdón, muy bien. Aquí yo cambiando nombres, pero tú me pasas esa, ¿verdad? Luz Mariela, ¿qué importa? Esa realidad se vea. Llamo para agradecerles y felicitarlos por tan supremamente hermoso programa y útil programa. Gracias, muchas, muchas gracias. Y mi pregunta es para la niña que nos está hablando de las prótesis. Sí, señora. Tenemos una muñeca aquí que se llama, pues se llama muñeca. Es la perrita de aquí, ya tiene nueve años y tiene una hernia en el ombligo, o aquí en la mitad del estómago. Y entonces esa hernia ya está muy grande. ¿Qué nos puede ella decir si me hace el favor, pero que nos dé el número del teléfono para hablar con ella? Porque es graciosa, oiga, como está de viejita, corre como una loca. Ella es el que llega de la familia, porque a ella no le gusta la gente que viene, sino que es la familia. Y entonces, y es muy voltear, y pasa ella, porque yo que soy la que la cuido, de mí no se deja cargar. Ay, así son. Son ingratos. Cuando viene un volador o suena pues algo, ahí sí corre para donde viene. Claro. De resto me aborrece. No, 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 me hace como así me mira. Ay, Luz Mariela, muchas gracias por comunicarme. En todo caso, para que me haga, yo los oigo por el televisor, que le voy a poner volumen, porque como ya estoy tan vieja, tengo 78 años, entonces... Vieja la cédula, ¿cómo así? No, señora, está divino usted. Les agradezco mucho y ese programa es uno a... Muchas, muchas gracias. Se hace lo que se puede. Muy bien. La pregunta que nos hace nuestra televidente es sumamente importante, Luz Mariela nos cuenta. El tema, ella tiene su perrita en la casa, nueve años. Hernia umbilical. Hernia umbilical. Tiene una hernia, pues ya dice que en el centro. ¿Qué puede hacer ella? Pues en el caso, porque es la consentida de la casa, es una voltearepas, porque cada vez, depende para donde, quien esté ahí, coge, entonces, ¿qué recomendación se le puede dar a esas personas? Pues que en este momento, pues ya saben que tienen una hernia o que están identificando que hay una masita o algo que está saliendo. Una bolita. Bueno, en ese caso, eso ya es más quirúrgico. Eso necesita una corrección quirúrgica, porque si no corregimos una hernia, esa musculatura que está a nivel abdominal, se va a expandir más y más y más. ¿Qué pasa con una hernia? Es que hay una debilidad en esos músculos que no mantiene los órganos donde tienen que estar. Entonces, como están débiles, van saliendo y van saliendo y van saliendo. ¿Cómo se caracteriza una hernia? Porque esa malsita que vemos ahí, si vos la hundís, sentís que se desaparece. Y sentís el anillo herniario, que, o sea, literal, se siente el circulito. Entonces, vos hundís, sentís, soltas y vuelve atrás. Entonces, para la veterinaria, a que revisen a muñeca. Así es, y ella también preguntó. Entonces, los contactos para poderse comunicar y conocer un poco más, porque los animales necesitan un diagnóstico más puntual, más específico. Entonces, ¿dónde se les puede contactar, Luisa? El Instagram, tú lo puedes decir y yo te digo el número de contacto que ya lo tengo acá. El de Animal Fix es animalfix.co. Así lo encuentras. Muy bien. Y tú tienes Instagram. El mío es Camina Fisio Veterinaria. Camina punto. Fisio Veterinaria. Fisio Veterinaria. Y el número de contacto, 316-568-91-80. Mil gracias por estar en mi parque de tu casa. Gracias por mostrarnos esas opciones que hay y darnos esas buenas recomendaciones y consejos que tenemos para nuestros peludos. Ella, ¿te me querés tomar el tío? ¿Quieres algo? ¿Quieres salir? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bienvenido siempre. A usted, muchísimas gracias. Y yo, los narices. Muy bien.